Yo no se como la gente se sube ahi Que bueno No comis borre Esta la puerta, esta la puerta Que mierda granada esa Levanta, levanta, levanta antes de que muera Si, bueno, bueno No, no puedo hacer el bug, tío No nos tienen que quitar más tickets Lo digo en serio Y no hay que ir a lo loco, tío Tranquilamente, como lo hemos hecho, tío Están en grande Toma, se ha comido una piña En ruedas, en ruedas, en ruedas, en ruedas Hasta ahí, hasta ahí, está asomado Si hay un prefeito el mata, es que está asomado a la derecha No está, no le veo, no le veo Te agrada con tío ahora, no te preocupes Vale, cojamos bandera No está, tío, es que está alliado a la derecha Vale, es que no le veía, tío, no le veía bien Y para hacer una cagada, paso. Bueno. Se han bajado 25 tickers de gratis. No, a este tampoco, joder. No, a este tampoco joder.